Padre, Amén, Amén, Dios mío, Dios mío, amado por esta bendición de Dios, Amén, Dios mío, amado por esta bendición de Dios, Amén, Dios mío, amado por esta bendición de Dios, Amén, Dios mío, amado por esta bendición de Dios, Amén, Dios mío, amado por esta bendición de Dios, Amén, Dios mío, amado por esta bendición de Dios, Amén, Dios mío, amado por esta bendición de Dios, Amén, Dios mío, amado por esta bendición de Dios, Amén, Dios mío, amado por esta bendición de Dios, Amén, Dios mío, amado por esta bendición de Dios, Amén, Dios mío, amado por esta bendición de Dios, Amén, Dios mío, amado por esta bendición de Dios, Amén, Dios mío, amado por esta bendición de Dios, Amén, Dios mío, amado por esta bendición de Dios, Amén, Dios mío, amado por esta bendición de Dios,